Todo el mundo se queja de lo mal que le va y de lo duro que le toca vivir. Por lo general, todo el mundo se queja desde el momento en que nace. Pero la pregunta es, si dejas de quejarte tanto, empiezas a trabajar en ti y por ti. Porque las cosas se obtienen haciendo alguna clase de esfuerzo y no simplemente pidiéndole desde la casa a Dios. Claro, Dios siempre tiene que estar en todos los proyectos que te propongas, pero Dios no va a pagar tus deudas, Dios no te va a comprar ropa, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Que sin dinero puedo ser feliz? Claro, hay muchas personas que son felices sin lujos, pero el dinero se necesita para comprar lo más fácil. No es ser rico, es tener calidad de vida. Y entonces, si no haces nada y simplemente te la pasas desde tu casa quejándote y siendo una persona tóxica cada día más, déjame decirte algo amigo, me das pena, das mucha pena. ¿A qué voy con esto? Trabaja en tu mejor versión, si quieres ser exitoso, rodéate de personas exitosas. ¿Quieres un millón de dólares? Ayuda a un millón de personas, tú ganas lo que vales. Por eso siempre... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.